Soy millonario de penas, de angustias y sueños sin realización Nadie en el mundo se iguala a tantas penas vividas No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor Voy por el mundo cumpliendo un carnaval de condenas Y aunque soy pobre de oro, conservo el tesoro de todas mis penas No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor Soy millonario de penas, de angustias y sueños sin realización Nadie en el mundo se iguala a tantas penas vividas No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor Voy por el mundo cumpliendo un carnaval de condenas Y aunque soy pobre de oro, conservo el tesoro de todas mis penas No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor